¿Pudieron registrar las cámaras de seguridad? ¿Pudieron ver estas personas? ¿Cuántas eras? ¿Cómo era la vestimenta? La registra la cámara de seguridad, pero no se la ve, es decir, la vestimenta es como un color gris, lo que pasa es que no se le ve la cara para nada, tienen gorra y demás, así que no se las puede identificar físicamente. ¿Serían dos personas? Sí, son dos personas por lo menos que se ve. Evidentemente, luego las cámaras de seguridad detectan afuera que habría una tercera haciendo de campana en bicicleta, y siguiendo las cámaras de seguridad detectan que subieron a la calle Block Parry en un Toyota Corolla. Yo entiendo que la policía sabe perfectamente, es decir, cuántas bandas hay aquí, el problema es que la justicia no actúa como es debido, siempre sale en libertad, aunque los capture la policía, termina en libertad nuevamente para que puedan cometer atraco. Si la justicia quisiera actuar, evidentemente, sabiendo la gente que hay con antecedentes, ya habría pedido este allanamiento. No lo hace, evidentemente la justicia no quiere actuar, esto lo tenemos bien claro. Por eso es que se producen todos los robos que se producen entre ellos. A las 6 de la mañana, en lo que es Libertad y Cuba, jurisdicción de la seccional tercera, personal de la brigada de investigaciones a cargo del comisario Núñez, hace un allanamiento en relación a la causa, donde se procede al secuestro de un vehículo relacionado al hecho, como así también indica de telefonía celular y algunas prendas de vestir, entre otras cosas. En el lugar había una persona de 32 años de edad, que sería el propietario o tenedor del vehículo, que fue trasladado a la seccional cuarta porque tenía dos pedidos de captura vigentes correspondientes acá a la jurisdicción. Como dije anteriormente, el allanamiento comienza a las 6 de la mañana y termina alrededor de 8.30 y se siguen las pesquisas por intermedio personal de la brigada de investigaciones. No obstante, a eso no podemos dar más información porque podemos entorpecer el trabajo que está llevando a cabo la brigada de investigaciones. Estamos hablando siempre, comisario, del hecho que conmocionó las últimas horas que tiene que ver con el robo a CAPSA. Efectivamente, el allanamiento es en relación a la causa que usted menciona. ¡Gracias!